La duquesa Meghan y el príncipe Harry hablan cada vez más de su salud mental. Meghan, en concreto, declaró en una entrevista con Oprah Winfrey que ha sufrido depresión. Ahora explicó que en algún momento se puso tan mal que su marido la envió a terapia. En su podcast Archetypes volvió a hablar de la peor época de su vida, poco antes del nacimiento de su hijo Archie, durante la cual estuvo en un estado mental muy malo. En mi peor momento, finalmente me puse en contacto con alguien que mi marido había encontrado. Dijo Meghan. Su marido convenció a la ex actriz para que diera el importante paso, que era vital. Llamé a una mujer, ella no sabía que iba a llamar y estaba parada en la caja del supermercado. Me presenté. Literalmente solo me dijo, un momento, ¿quién es? Y yo le dije, necesito ayuda. Y ella pudo escuchar el terrible estado en el que me encontraba. En ese momento, Harry y Meghan seguían viviendo en Londres y trabajando como miembros activos de la realeza. Eso también puso a Meghan bajo tensión, además de que estaba embarazada. Me quedé despierta por la noche, y no podía entender cómo iba a terminar todo así. Simplemente no quería vivir más. Y ese era un pensamiento constante muy claro y real y aterrador, dijo Meghan en entrevista con Oprah Winfrey. Fue entonces que Harry y Meghan dejaron la vida de la realeza y se fueron a Estados Unidos. Gracias. Gracias. Gracias.